Es así. ¿Y qué ocurre? Es decir, tenemos que revisar el sistema, este sistema que hemos construido, tan elegante, tan perfecto, porque en estas zonas conflictivas de roce ocurren cosas. Y es lo que a continuación os va a comentar Alejandro y yo retomaré para las conclusiones de esta sección. Muy bien, pues gracias Adolfo. Sí, lo que nosotros hemos sintetizado en relación con toda esta variedad se muestra en esta diapositiva. Parece ser que hay fundamentalmente cuatro zonas diferentes, o cuatro variedades, o cuatro opciones. En la primera, que sería fundamentalmente Bolivia, Ecuador... Gracias. 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 Gracias.